Pues hoy vamos a mirar un poco los preparativos de carnavales, cómo se preparan en las diferentes comparsas que participan en el carnaval de Irún y para eso nos hemos acercado a la Academia de Danza Ainhoa y tenemos hoy con nosotros a Ainhoa Pardo López para contar cómo se viven todos estos preparativos desde dentro. Así que para comenzar un poco con la entrevista Ainhoa me gustaría que lo primero de todo me contases cómo decidiste empezar a participar en el carnaval de Irún o cómo surgió la idea. Pues el año que empezamos con la Academia ese mismo año, bueno, se nos dio la oportunidad, se podía salir en carnaval y así, pero yo no lo tenía muy claro. Y una familia de una niña que venía a bailar, que había empezado conmigo, bueno, una familia no, la mujer me dijo, pues si quieres mi marido te puede ayudar, sin preguntarle al marido. Y le dije, pues si me ayuda alguien, yo igual ya sola no me atrevía, pero si me ayudaba alguien y me empezó a ayudar y me sigue ayudando. Han pasado veintiún años y sigue conmigo, así que ya casi casi familia ya. Eso es, han pasado veintiún años, por lo que podemos decir que vuestra experiencia dentro del carnaval de Irún es muy amplia, me imagino que eso os habrá permitido ver la evolución de esta fiesta. Ha cambiado mucho, han cambiado muchas cosas. Al principio, bueno, así cosas diferentes que vea ahora, que hacíamos antes, que eran atrasos y que hemos ido evolucionando. La presentación de carnaval, al principio la hacíamos después del desfile, que no tenía mucho sentido, porque para presentar algo que ya se había visto, pero se hacía así. Los cambios de recorrido, porque Irún ha cambiado mucho en calles, en direcciones, en zonas peatonales. Ahora antes pasábamos por sitios que ahora no se puede pasar. Bueno, el número de participantes, claro, nosotros hemos ido creciendo, creciendo, creciendo. Eso también, pues lo que hablábamos antes, te limita. A veces es mejor y a veces, pues depende de lo que quieras hacer, te limita un poquito. Y sí, han cambiado las comparsas. Bueno, los coles se mantienen, que eso también es muy chulo, porque no es fácil mantenerse como colegio con estas cosas. Al final ellos lo hacen, pues bueno, por amor a la arte. Como si dijéramos, nosotros, para nosotros, más que un ingreso, que en mi caso no lo es, es un escaparate para mi negocio. Entonces, al final, bueno, pues te motiva también un poquito, ¿no? Esa parte. Me imagino que todo esto también nos habrá aportado cierta experiencia y en ese sentido también tranquilidad, ¿no? De todo lo vivido y al final, eso me imagino que ayuda a los preparativos de cada año, ¿no? Debería de ser, pero no. Yo creo que cada año impone, siempre impone. Luego parece mentira, pero de un año para otro se te olvidan las cosas. Dices, pues el año pasado yo, el año pasado hice así y ya se te había olvidado. De repente te pones a hacer la carroza y dices, jolín, pero si el año pasado esto no funcionó, ¿por qué lo estoy volviendo a hacer? Entonces ya reculas. Bueno, se supone que tienes que ir aprendiendo. En una parte seguro que hay una evolución, pero sí que cada año es nuevo y cada año impone, sí, sí, sin dudar. Cuéntanos un poco, ¿con cuánto tiempo de antelación empezáis vosotros a preparar el carnaval y qué plazos os marcáis para los preparativos, más o menos? En mi caso, yo me marco como para decidirme, porque soy un poco indecisa, para decidirme mediados de septiembre. Yo mediados de septiembre tengo que saber, porque si no, andamos ya justos. Mediados de septiembre me decido, seguro, seguro, sí, sí, sí. Y luego con los chavales empezamos mediados de noviembre. Este año hemos empezado un poquito antes, porque nos hemos venido un poco arriba con la coreo y necesitábamos un poco más tiempo, pero bueno, hemos empezado finales de octubre. Hemos empezado el puente de noviembre, ahí empezamos. Me imagino que la elección del tema será un momento crucial en todo este proceso, porque al final condiciona muchas cosas. Sí, es verdad que tengo ayuda y estoy acompañada, pero siempre acabo decidiendo yo. Y a veces, a algunos se me enfada, pero bueno, se enfada un poquito, luego se le pasa. Y al ser una academia de baile, en vuestro caso el baile es una pieza fundamental, ya como comentabas, porque es vuestro escaparate, ¿no? La forma de enseñar, lo que hacéis dentro de la academia, y me imagino que sacarlo a la calle pues será especial, ¿no? Para mí es fundamental la coreografía, creo que, Jolín, siendo una academia tenemos que tener un puntito de más, es que si no algo estamos haciendo más. Pero súper, súper importante para mí la música, es lo más importante. El tema tiene que tener una música y tiene que tener una música que enganche, ¿sabes? Bonita. Sí, para mí eso es lo más importante. Me imagino que también será una dificultad añadida el volumen de gente que moveis, ¿no? Y aquí cada año va más y si vemos la evolución desde aquellos primeros años hasta lo que es hoy en día vuestra carroza y vuestra comparsa, vemos que ha aumentado muchísimo, ¿no? Sí, ha aumentado y eso pues limita, en algunas cosas sí que limita. Pues claro, si somos muchos, pues hago filas de cinco, de cinco columnas. Claro, cinco columnas para ciertos cánones o partes de la coreografía, ahí ya estás jugando a algo que te limita, porque claro, las frases son de ocho. Entonces, cinco es como siempre se te queda ahí algo en medio, tienes que dar una vuelta. Luego, la parte de los disfraces, pues cuando éramos menos, hacía muchos disfraces a mano, muchas cosas de manera manual y reciclando un montón y súper guay. Y ahora ya no puedo hacer todo lo que me gustaría. Tengo que tirar más de cosas más hechas o más simple, buscar otra fórmula, porque no puedes hacer para tanta gente en tan poco tiempo. No tendría que estar igual todo el año para el año siguiente preparando, no sé. Y eso es muy difícil porque no sabes con qué gente vas a contar. Otro aspecto a tener en cuenta también son los disfraces, ¿no? Que sean cómodos, pero a la vez me imagino que sean asequibles para que todo el mundo pueda participar y pueda sumarse a esta celebración, ¿no? Todo influye. El precio, o sea, siempre ahí yo también aprieto mucho. Yo creo que aprieto más para esto que para mí misma. O sea, no sería capaz de regatear en un mercado, pero aquí bueno, aprieto la tuerca que no haga falta con tal de que a la gente no le suponga un esfuerzo terrible. Luego, el tema de que sean cómodos, hombre, hay que bailar y hay que bailar. Bailar. O sea, no es pasear. Entonces también tiene que ser cómodo. Y luego, muy importante, estamos en Irún, no es Río de Janeiro, por desgracia, y siempre o casi siempre hace frío. El año pasado que iban forrados de ropa hizo calor. Nunca sabes cómo acertar. Pero bueno, en principio siempre pienso que es febrero y que no tiene por qué hacer calor, ¿no? Que lo lógico es que haga frío. Eso es, al final es un trabajo muy grande de mucho tiempo que se reduce a unos pocos días. No sé si a tiempo a disfrutarlo en este espacio de tiempo tan cortito. No, pasa muy rápido. Hay un sentimiento muy agridulce cuando se acaba porque dices, ya, ya, con todo el tiempo invertido, las ganas invertidas, la energía invertida y ya. Se pasa muy rápido y sí que el domingo, en el último momento, me suele dar un bajón. Por un lado, una satisfacción porque, bueno, un año más, ya se ha acabado, estás contento. Y por otro lado, ¿en serio? ¿Ya? ¿Para esto? No. Y como comentabas, para ello es necesaria la implicación de mucha gente, la ayuda de mucha gente. Me imagino que sin esto sería imposible. No, no. Sola, ya te digo, el primer momento que éramos cuatro gatos, tampoco lo veía. Yo creo que una persona solo llega poco lejos. O sea, al final, si quieres hacer algo, necesitas ayuda. Yo no contemplaría esto si no tuviera ayuda. Y cuéntanos, no sé si recuerdas algún año de manera especial o que te traiga algún recuerdo especial. O si tuvieses que elegir de todos estos carnavales, alguno con el que quedarte, ¿cuál sería y por qué? Es difícil eso, ¿eh? Muy difícil. Porque cada año, pues cuando te pones a recordar, nos pasa, sobre todo en el grupo de mayores que llevan muchos años conmigo, cuando nos ponemos a recordar, pues este año fue súper guay. Y la otra dice, guapa, a mí este. Claro, y empiezas a recordar y dices, pues que es que todos tienen su punto. A mí especialmente tengo muy bonito recuerdo del año de country. Salimos de country, pero porque a mí me encanta el country. Entonces, claro, ese año para mí fue, guau, gozarla, porque era la música perfecta. Claro, y los atuendos te hace como meterte en ese ambiente tan chulo del country y me encantó ese año. Fue muy bonito, muy vistoso. Pero luego, claro, pues es que todos los años tienen su encanto. Y cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver este año? Pues este año hemos decidido irnos a los 80. Irnos a los años 80. Un poco por lo mismo. A mí me mueve muchísimo la música y creo que en los 80 no hay música mala. Que no hay una canción mala. Eso también ha sido un hándicap porque he hecho un popurrí de cinco minutos y medio y me he dejado pues el 98% de las canciones que pondría en el cintero. Pero claro, no las puedo meter todas. Pero para mí era muy importante que, bueno, el año pasado hicimos Disney. Para los niños está muy bien, pero también es importante que los adultos disfruten, los adultos adultos, a los más mayorcitos, que bailen músicas y canciones de su época, que les traiga recuerdos, que se emocionen. Me pasa en clase. Que se emocionen, que canten. Entonces, bueno, este año nos vamos ahí. Y una vez que termina el carnaval, ¿qué tiene que pasar o cómo tiene que ser ese año para que tú consideres que una vez más ha sido un éxito? Nunca me he planteado eso. Creo que todos los años, sin excepción, he puesto toda la carne en el asador. Habrá años mejores, años peores. Y cuando ya pones todo lo que tienes, yo creo que ya es un éxito. Pues con todo lo dicho, nos quedamos ahí, Noa, y esperamos que este año también disfrutéis muchísimo de los carnavales de Irún. Nosotros estaremos allí también para grabarlo, así que ricasco. Gracias a vosotros.